Vale, en cuanto a las runas que utilizamos con Lulu, que se me ha olvidado deciroslo, hemos ido con el invocar a Eri, que le pone un escudo de la hostia, el escudo se nota que flipas, es una salvajada, así que le hemos puesto el invocar a Eri, ¿por qué? porque protector en el parche nuevo se lo nerfearon, así que le pusimos invocar a Eri, banda de maná para la regeneración de maná, trascendencia por el tema del CD, cuanto menos CD tengamos las habilidades mejor, antes las tenemos, piroláser para pokear y quemar al enemigo, entrega de galletas para... son una especie de potis, pero que también regeneran maná y encima te dan maná permanente cuando te las comes, y persificacia cósmica para el tema del CD, en cuanto a habilidades, summoners y objetos activables, como por ejemplo el incensario, como por ejemplo el Mikael, o el medallón de los olay de hierro, por ejemplo, redención también, y luego velocidad de ataque para pokear un poco, ¿vale? fuerza adaptable y luego armadura, esas son las runas con las que vamos a ir, voy a intentar hacer un truco con mi chan, ¿vale? este de aquí, ¿vale? lo que he hecho ha sido hacer el flash, ¿vale? y aprovechar el flash junto con la ulti es arte guapo, ¿qué pasa gente? a ver, aquí estamos con Lulu support, ¿vale? vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas al principio del vídeo, como habéis visto y vamos a empezar con Square Reliquia, ¿vale? si vas con Lulu un poco más agresiva y crees que el bot va a ser fácil y demás, pues siempre te puedo, siempre puedes optar por la taga de hechicero para pokear y demás yo sinceramente os aconsejo Square Reliquia, sinceramente a mí me gusta bastante más, y más teniendo un Yasuo en bot al tener un Yasuo ADC, que en sí no es que sea ADC, y no os digo que no esté roto, Yasuo se puede, es viable en bot pero ¿qué pasa? que a lo mejor le pueden pokear más de la cuenta, entonces me renta... no voy a jugar para pokeo, voy a intentar jugar muy defensivo, ¿vale? defendiendo mucho a Yasuo, quizá pokeo un poquito con algún básico y tal pero bueno, contra una Philusión Ayumi, pues como que sería en todo caso para mantenerse un poco a raya no, que no es Yasuo, es Ori, anda, what the fuck vale, pues me ha tocado un bot muy raro, creí que era Yasuo, ¿eh? por un momento creí que Ori iba a mid y Yasuo bot, pues no bueno, dicho esto, os comento, ¿vale? me subió la E de primeras, me voy a maximizar la E, la E es un escudo, ¿vale? la voy a usar de manera agresiva para darle al enemigo, ¿vale? o de manera defensiva para escudar a un aliado me la voy a guardar para jugar de manera defensiva, ¿por qué? porque tiene una Ayumi, Ayumi cura muchísimo y quieras que no, se aprovecha bastante más, uy, me ha dado miedo al final intentar meterle el escudo justo siempre cuando el enemigo vaya a golpear a tu ADC, ¿vale? bueno, joder, ahí lo he hecho mal, por ejemplo, ¿ves? ahí por hablar lo he hecho un poco mal también Ori y se está comiendo demasiado básico, yo creo muchísimo cuidado con el tema de los básicos, de las Qs de Yumi pasa una tontería, pero esa realentización que te mete al final puede ser atroz cuando os puséis la línea, yo os aconsejo vale, son nivel 2, ¿vale? en ese momento, joder macho es que se las come todas, ¿eh? la Oriana, y este a Felios es bueno, se va a jugar con él es un personaje que está muy roto, ha sido nerfeado a Felios, pero da igual porque sigue estando muy roto vale, ya tenemos la W, la W lo bueno es que da velocidad de ataque y velocidad movimentada a tu aliado o si no, convierte a un enemigo en animalito y eso está rotísimo porque durante ese momento, se llama polimorfia, durante ese momento no puede hacer nada, ¿vale? vale, ahí le metí el escudo, el escudo méteselo al aliado siempre y cuando lo vayan justo a hacer daño, ¿vale? así la escudas vale, gordito, siempre intentaos quedarlo luego si tenéis el escudo de reliquia, ¿vale? así conseguís sobre experiencia tanto uno como otro no voy a jugar a pokeo, no voy a pokear, sinceramente y esta Ori no sabe farmear, no es por joder, ¿vale? pero no sabe farmear yo no sé si a lo mejor es, no creo que sea su primera vez porque tiene la skin y todo a lo mejor le salió la skin y está probando al champ o algo así, no sé 17, bueno, bueno, la verdad es que es fácil, tampoco está farmeando él todavía vamos a por él, le hacemos un sandwichito, yo creo que lo podemos aquí vale, ahí lo que he hecho así de aprovechar, ahí está vale, tiene barrera el cabrón, no me fijé vale, perfecto, muerta de ese, así está, perfecto me ha guardado la E, ¿vale? para cuando vayan a atacar a Icarim ¿cómo lo he matado yo? vale, dejo de atacar porque si no me voy a quedar la kill y no quiero vale, ahí ha salido bastante worth ha salido bastante, bastante worth el tema del W, intentar guardarlo o bien para tirárselo al enemigo, ¿vale? para convertirle en animalito y le jodes un huevo porque dura un huevo la mierda, la puta polimorfia es de las habilidades más rotas del juego yo siempre lo he dicho, ¿vale? y pues nada, ahí lo que hemos hecho ha sido eso podríamos intentar romper alguna placa para eso le meto el W a mi aliado, ¿vale? porque así ataca más rápido y corre más rápido así ha llegado antes a la torre y digamos que ataca más rápido la torre y ya está una placa fuera vale, en estos momentos es bueno, te quedas una placa y te piras, ¿vale? la gente aquí ahora mismo, mucha gente se quedaría intentando romper la segunda la segunda no la vas a romper y es momento perfecto para baquear porque ellos ahora mismo van a terminar pulsando medianamente la línea y la línea al final se va a convertir en una línea neutral o sea, sí que los minions van a estar enfrentándose entre ellos en la mitad de nuestra línea y ¿qué pasa? que entonces Ori ha perdido pocos minions, ¿vale? al tener tantos minions nuestros a favor al final su línea como está más cerca de su torre que de la nuestra por cojones su línea va a terminar pulseando, ¿vale? es un principio básico del LOL ¿vale? porque ya sabéis que los minions salen exactamente a la misma vez vale, tengo un ping los ping yo los suelo poner aquí o sobre todo los suelo poner aquí pero eso es si jugamos muy mal en plan si vamos mal a la partida eso vale, ya está bien ha tirado buena habilidad Ori vamos a intentar quedarnos este bichito vale, ahí le intenta ayudar un poco un básico ahí, bueno, Ori vale, está bien lo bueno de Ori es que abajo torre si puede llegar a farmar bastante bien no maximizamos la E, ¿vale chicos? el escudito tenemos escudo de reliquia tenemos el botín de guerra este, quiero decir, el circulito azul intentadlo usar siempre con el gordito, ¿vale? con el mino gordito, como estoy haciendo yo ahora ahora, en cuanto mate yo al gordo ping, ¿ves? me salta mi 66 de oro y ella también consigue abrir esas vainas hombre, no es mal combo Ori y Lulu si te pones a pensarlo vale, ellos intentad siempre mirar si tienen un ping o no si ellos ahora mismo veis que no tienen ningún ping pues yo ahora si guardeo estas plantas de aquí no me van a romper el guard porque no tienen ni el lente del oráculo ni tienen ningún ping así que perfecto viendo el minimapa intentar estar siempre atentos, ¿vale? Trinda estaba por mid pero a vuelta top está en topside así que la cosa no va mal podría jugar un poco más agresivo, ¿vale? uy, qué mierda madre mía vale, ha hecho bien Ori ahí muy buena nunca abandonéis, chicos nunca abandonéis ahí se lo podríamos haber hecho sinceramente no me esperaba Kain sinceramente tan rápido pero bueno aquí está Kain vale, buenísima vamos a darle velocidad no, no, ya ganó vale, al menos el ping sigue Orianna se ha quedado la kill la show worth ¿por qué? porque se han centrado demasiado en mí así que mira Orianna aprovechaba ahí perfecto vamos 1-0-2 vamos bastante bien ahora es darle a la torre ¿vale? más que joder al campeón enemigo darle a la torre vale, está Yumi tú tirando Qs ¿no? pero si le he convertido en animalito antes de ello vale, perfecto me escudo y G perfecto y déjame el gordito que tengo el ítem de support vale, ahí está perfecto vamos a hacer una cosa le llamamos la W rápidamente y que se quede una placa a ver si puede estaría bien que se quedase una placa la verdad vale, perfecto worth it ahí lo que me has hecho ha sido uy joder, la guardia ahí ya me cago en la puta que he perdido de guardia vale, tomo la ulti y os comento el tema de la ulti ¿vale? la ulti tú se lo tiras a un aliado y consigues muchísima vida máxima pero ahora a la hora de tirárselo digamos que se hace gigante y eleva a todos los campeones circundantes ¿vale? tiene este rango tú se lo pones a alguien encima y ese circulito pequeño que veis todos los enemigos que estén ahí les levantas ¿vale? está bastante rota la ulti de Lulu para salvar vidas es la hostia junto con la E luego es una especie de doble escudo por así decirlo vale, vamos a pillarnos ya que tomamos la bota de movilidad cosa que no he comentado en el vídeo yo con Lulu y con casi todos los supports me suele pillar la bota de movilidad casi siempre ¿vale? depende de la situación pero es casi lo mejor ¿vale? pillarse la velocidad de movimiento y más cuando en la línea no vamos del todo mal vamos bastante bien en línea vamos 1-0-4 y Orianna más 5-0-1 así que vamos de puta madre ¿qué coño? además podríamos jugar súper agresivo ahora mismo tendremos la de ganar yo creo que deberíamos jugar agresivo además bueno, se han roto el ping pero no pasa nada tengo yo otro chicos, ya sabéis algo muy importante nunca olvidéis compraros un ping ¿vale? puede ser dos si podéis tener dos ping mejor vale iba a guardar el Drake voy a guardar mejor esta zona vale, perfecto tenía el Smythe el Ekanima así que tampoco me preocupaba no creo que nos lo fueran a robar vale, perfecto la puta es que no tengo wards eso me jode no puedo guardear pero bueno ahí escuda o ahí manda a mí pero bueno uh, quita mucho la Ori hostia pues sí que quita las caronas fíjate ya que está tanqueando a los minions ahí se ha puesto a tanquear a los minions más que nada para que nuestros minions no reciban daño alguno ¿en serio? ¿qué tanto alcance tiene la cabrana? ¿de Yumi? joder ¿qué basto? 3 de oro te da la torreta de de Ofelius no lo sabía vale, a ver tenemos un ping pero ya hay un ping puesto por ella ahí así que le da mal w más que nada para que el ataque más rápido ¿vale? guardar siempre la E ¿vale? estar muy atentos a cuando el enemigo vaya a darle una hostia a W ves ahora por ejemplo ahí se ha escudado y le he escudado yo la verdad es que hace muy buen combo Ori Lulu mucho escudo mucho escudo un doble escudo hostias salva vidas salva vidas me gustaría guardear ahí pero no tengo un guardi y no voy a poner el ping podría poner el ping perfectamente pero prefiero guardármelo sinceramente uff un poco más y muere un poquito más y muere no ¿por qué me ha tirado el heal? no he entendido ¿por qué? ¿por qué ha gastado el heal? tío no me iban a matar ni de coña con esa más tenía yo la ult y todo no sé por qué ha tirado el heal Lori yo creo que se ha cagado sin más pero bueno está bien no pasa nada un error así lo tiene cualquiera parece ser que la partida no va nada mal el equipo vamos 3-15 tío qué palizón le estamos metiendo en general ya no solo en bot que en bot estamos ganando sino también en todas las demás líneas tío yo creo que podríamos ir a fula por ello estamos en la ult no sé si es una base a tener en cuenta voy a intentar hacer un truco con con mi chan este de aquí lo que he hecho ha sido hacer el flash y aprovechar el flash junto con la ult vale perfecto ese es un pequeño combo con Lulu podéis aprovechar el tema de la ult junto con el flash para elevar al enemigo y entonces reventarle como habéis visto ahí le deja bastante la mierda pero esto solo se hace cuando vas muy bien en la partida si no nos renta si no guardas la ult si tenéis casi claro que vais a matar al enemigo entonces hacerlo si no no merece la pena es mejor guardarse la ult y no jugársela antes de vacar os aconsejo que siempre vayáis a poner un ward nos damos la W para golpear más rápido ya sabéis que la W además da velocidad de movimiento a un aliado o a ti incluso también da velocidad de ataque cosa que se agradece aquí lo pone 30% de velocidad de ataque durante 3,25 segundos lo cual es un huevo Lulu sinceramente me parece uno de los mejores support en el meta actual de los más balanceados bueno desbalanceados que diga porque está muy desbalanceada en comparación con otros muchos support y vale aquí viene la pregunta del siglo que mucha gente me hace cuando juego support que es en plan cuando me compro lente del oráculo cuando cambio el guard amarillo a lente del oráculo vale pues eso se hace cuando ya consigues la misión de wards cuando ya puedes poner wards con el ítem de support es cuando se suele pilar a lente del oráculo vale la putea es que para iniciar y tampoco es que sea un campeón aquí de la hostia nada eso está bien quería y a tosigan un poco más pero está bien ah por cierto eso de freezear os comento vale la gente se cree que lo más importante del mundo es freezear las líneas para crear macro minions y eso eso está muy bien en top sinceramente las demás líneas a no ser que seas un puto challenger no renta vale hacerme caso porque mucha gente lo aprende de guías lo de wow pues yo tengo que freezear ahora porque así consigo luego creedme creedme que es mejor incluso puse a la puta línea entera llevar la torre y a tomar por culo también depende de la situación eso evidentemente pero hacerme caso que renta bastante más pensad que la mayoría que estéis viendo este vídeo no creo que sea ahí challenger mira otro ping para mí en estos momentos de tirar un ping hay que tener mucho cuidado porque nos va a parecer el jungle enemigo vale voy a hacer una cosa algo que os aconsejo si veis bien la partida tiréis por aquí lente del oráculo y dejéis un ward más o menos por aquí vale a ver yo lo suelo poner aquí suele darme mejor visión vale así si el jungle ha pasado por aquí o por aquí o por aquí le veo vale no tienen wards así que voy para allá vuelvo para allá ojo se ha metido sin mí tío que cabrones vale ahí que putada podríamos haber hecho bastante más pero bueno le voy a dar w a yazo para que pusiera rápido vale no se ha ido ok bueno rompemos torre al menos este es un gg esta partida siento si la partida yo creo que se van a tirar su render vamos demasiado bien en general lo hemos hecho todos muy bien eso mola eso mola una buena partida eso si que mola me apetecía traer a lulu hacía mucho que no traía un gameplay y pues eso vale si los combos con lulu tampoco es que tenga no es un campeón de combos vale las energías de lulu son bastante simples pero bueno como combos el que hice antes vale que más que nada lo hice para mostraroslo en plan y para quedar todo guapo todo chuli pero no lo hice para mostraros el tema del combo que era eso flash ulti para levantas a alguien y luego des la vida para ulti mejor guardarosla para eso para tirarse a un aliado pero bueno si quieres jugarla de manera agresiva pues esa es una de las cosas que puedes hacer viendo el equipo enemigo que tiene en el AP no me preocupa porque además estaba con el culo así que el real impuro me mola por lo del tema de las cargas que terminas curando una salvajada y todo eso pero vamos también que yo creo me voy a pillar el señor de suurelia yo creo que podría perfectamente pillármelo aunque sí que es verdad que necesito ídolo perdido me ha pillado ídolo prohibido y luego ya miro a ver si me hago a lo mejor el Mikael contra el tema de los stuns es un ítem muy subestimado el Mikael está muy muy roto porque la activa es que eliminas un stun a un aliado tuyo a ti mismo que stuneen a un aliado justo le tiras el ítem y le quitas el stun y eso le puede dar la puta vida justo cuando yo vaya a stunear pues a lo mejor yo le puedo tirar el Mikael y entonces salvarle la vida otra cosa que nos he dicho es el ítem este que tengo esta mierda aquí incensario ardiente cuando yo le doy la E a esta cuidado que hay que ir peleando hay que tener cuidadito cuando le doy un escudo le doy incensario ardiente esto no lo puedo parar una vez te fijas te da por culo esto es bastante arriesgado vale perfecto hay que ir a un ping me lo ha quitado zorra no pasa nada luego la reporto vale vamos a ir haciendo vamos a hacer ram porque por el simple hecho es más tendríamos que estar haciendo ram tanto Ori como yo más que nada porque mira como está su mira como está Potti mira como está Mik pero claro yo solo aquí no hago nada o viene conmigo alguien o no entonces en estos momentos es mejor incluso hacer ram y ayudar a otras líneas vale porque Ori ahora ella sola puede más o menos aguantar bastante bien pero bueno vamos a seguirla bufando con el tema del incensario ardiente que quieras que no bueno le da velocidad de ataque que no lo dije antes creo porque justo me cortaron porque estamos en plena acción y me cortaron pero en sí es lo que da vale sirve también con la W por cierto digamos que al darle una bonificación un escudo con la W no sirve pero como tenemos el invocar a Eri si sirve con la W vale así que al activar la W encima de un enemigo le damos la velocidad de ataque de la propia habilidad más el incensario ardiente ves aquí hay que tener Mikael de haber estuneado a Ori la podría haber jodido a lo bestia por cierto una cosa que nos dije es cuando tú le metes la E a un aliado o a un enemigo da igual y tiras la Q digamos que tú pones la E y pones al porito ese que tengo yo detrás vale vamos a hacer la prueba ahora Ori tiene el poro si yo tiro la Q sale de mí y del poro que tiene Ori vale por eso la Q de Lulu se podría decir que es doble por así decirlo vale vamos a mirar si tiene un wards o no viendo eso sí pero siempre estar atentos al minimapa vale a cualquier movimiento de los enemigos sé que Veigar está en SS dudo que me venga sinceramente está bastante mal vale muchas veces en estos momentos en los que no sabéis qué hacer y tal os aconsejo hacer cosas como estas vale y limpiar un poco la jungla los wards cosa que viene muy muy bien vale Ori no tiene mana por eso se va ok perfecto podría vaciar y pillarme el ídolo prohibido perfectamente es que me gusta mucho este ítem el ídolo prohibido tío por el tema del cd y tal pero más tengo la ulti la ulti yo os aconsejo usarla bajo caso excepcional pero ahora mismo no me dice la pena tirarla vale la podría haber tirado y podría haber elevado esto pero como van a morir igualmente ahora le he tirado la w y la hago animalito como veis ahí vale bueno animalito como tengo la skin le hace una especie como de mierda dorada pero digamos que jude bastante vale perfecto vale bastante la partida yo creo que lo estamos haciendo todos de putísima madre todo el equipo en general 208 no va nada mal quizá la partida termine siendo bastante corta me da a mí que se tira en su render ya ahí le damos tanto la w como la e para darle mucho velocidad de movimiento y de ataque y un escudito ya le paso la w otra vez aquí vale esa es la pared de veigar vale os aconsejo que no toquéis el muro porque si no se estonea lo mejor es moveros dentro del muro si es que os pilla para no tocar las paredes y a la par hacerle fallar las habilidades vale ostia me ha pegado me ha estoneo ahí nada pero no me ha matado esa es la última de lulo vale no puedo hacer mucho aquí no ahí no podía hacer mucho más hago flash porque si no me iban a matar ves de no haber hecho yo el flash ahí estaba yo muerto vas a intentar hacer un perfect en la partida voy a intentar no morir nunca esa es la q de lulu vale lo habéis visto tiene bastante alcance y ralentiza muchísimo la q está muy rota no por el daño que haga que dentro que cabe no está mal pero es más que nada por el ralentizado cuando el enemigo se te va a escapar te das una buena q y uff les jode mucho vale se está haciendo el drake tengo que estar por aquí vale perfecto se lo he hecho ya en esos momentos en los que se están haciendo y que intenta no vaquear porque a lo mejor tu jungla necesita ayuda pero es que sí que es verdad que le renta mucho más el grial impuro que así de primeras a lulu pero como os dije voy a pillarme el micael vale más que nada por el stone que tiene yumin con la ulti y el stone que tiene veigar el surelia es un item que está muy bien también porque otorga la velocidad de movimiento al click que era encima del item vale eso mola que flipas pero bueno vamos a pillarnos el micael ídolo prohibido micaelo y nos queda un poquito de oro para nos queda 400 de oro más o menos 300 ahora para pillarnos el item como no nos llega pues vamos a la línea ya tenemos el cariño de armonía nos da todo esto vale y nos da mucha regeneración de vida y amana así que está bastante bien vale ellos han hecho el varón lol claro es un trinda trinda para hacerse varones el sol y esa mierda es bastante bueno vamos a ayudar aquí que hay pelea vamos a pengear hacia donde estamos yendo por si acaso vale yo creo que se lo hace el solo si o no vale perfecto vamos a darle la W ay sin querer me subí la W en vez de la ulti tío oh my god a la hora de maximizar las habilidades se maximiza siempre que podáis el tema de de la ulti vale evidentemente a nivel 6 a nivel 11 y a nivel 16 cosa que no acabo de hacer porque se me ha ido el click pero bueno me tenía que subir a la R y eso así de habilidad se maximiza la lol que bug que bugazo ¿no? hostia soy el único que lo veo o que cojones tío what the fuck está bugado tío hostia es el cadáver se ha quedado aquí que pena que pena podría haber salido bastante bien pues si lo hago animalito no puedo atacar y no podría haber usado la fruta muy buena ori esa ulti no está nada mal ekanien de haber estado un poco atento una buena ulti ekanien aunque sea bajo torre yo creo que podríamos haber matado uno y a trinda le podríamos haber jodido bastante esta partida se puede perder perfectamente íbamos muy bien pero el equipo yo creo la está empezando a cagar un poco y eso no me gusta nada eso no me gusta en nada vamos a guardear esta zona vale puede que están por aquí así que míralo le echo amorfosius vale amorfosius es lo de la polimorfia vale la W cosa que está muy rota como habéis visto le echo animalito y no me ha podido hacer casi nada y si me intento jugar agresivo pues se lo vuelvo a tirar y le juego bastísimo ay que pena fallo amigo ahí fallo amigo fallo amigo no me esperaba Kain así ha sido fallo amigo my bad es más la ulti la tenía que haber tirado esperando a que Kain justo apareciera pegado a mí para así que mi ulti levantase a 2 a la vez y no solo a Trinda pero bueno pero ha sido my bad my bad no he confiado demasiado Trinda cuánto va va a 7-4 vale va a fereo hay que tener cuidado hay que tener cuidado vale me he pillado este ítem entonces he hecho bien pillándose bien Mikael para quitarnos los stuns es la puta hostia fíjate yo de haber sido voli habría tirado la ulti aquí habría usado la piñata esta para volver otra vez y reventar allá al Trinda porque si tiró la ulti para escapar fue porque Trinda tenía la ulti y la ulti de Trinda la hace invulnerable durante unos segundos la hace inmortal más bien más que invulnerable inmortal pero dura solo unos segundos después de eso se anula y yo creo que más o menos le quedaba muy poco ya para que se anulase voli es un campeón que está muy roto está muy muy roto vale tenemos el Mikael que es el ítem para quitar stuns en cuanto a stunen a un aliado pues lo tiramos eso sí intentamos tirarlo con cabeza le he intentado dar pero no yo creo que después hemos llegado a matarlo hijo de que asco es que Jumi y Trinda hacen un combo de la hostia la verdad hacen muy buen combo los cabrones claro si me stunían a mí no puedo usar yo el Mikael es la putada vale ahora ya sí por ejemplo la ralentización de Trinda me la ha quitado pero quizá tenía que haber usado lo W con Trinda a lo mejor me habría dado un segundo más de vida pero bueno iba a morir igualmente nos estamos flipando mucho yo creo pensad que Trinda es Trinda vale no hay que darle muchas vueltas ahí nos hemos motivado un poco vas a jugar un poco más con cabeza que la estoy cagando bastante ahora mismo viendo el equipo que tienen me preocupa el AD en todo caso estoy por pillarme el Surelia pero por correr pero tampoco es que nos vaya a ayudar mucho sinceramente sombras gemelas es un item que me gusta bastante bastante pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a pillar redención vale nada armadura siendo Lulu si jugamos bien nuestras bazas podemos llegar a escapar medialmente con facilidad ves habéis visto lo que es Trinda junto con Jumino es un combo bestial es muy buen combo vale tendremos que posar las líneas yo si supo yo no puedo posar tiramos la W para llegar cuanto antes en estos momentos vale si veis que no llegáis al enemigo intentad ponerle un escudo a cualquiera vale por el simple hecho de ponerle un escudo nos daría un assist vale si yo le pongo un escudo a Ori y esa Aurea se hace una kill sin yo haber hecho nada solo poniéndole un escudo me da un assist vale así que jugaré mucho con eso no sé por qué me he puesto la E va y me lo quedé con el básico de Pixis no con mi básico sino con el de el Hada ya sabéis que los básicos de Lulu digamos que tú das un básico y luego Pixis que es el Hada que tiene ahí bueno el Hada como tengo las skins un poro pues el poro ataca también hay un truco vale con el tema del incensario ardiente que es cuando se vaya a acabar el incensario el efecto sin el incensario se lo metes de nuevo le metes por ejemplo la E hostias cuidadito ahora cuidado con Trynda porque Trynda está bastante fuertecito ahora mismo está fuerte está fuerte el cabrón le pongo la W para que se lo farme más rápido lo habéis visto vamos a poner un ward ahí vale a ver el varón aparece ya vaquear y varón vamos a poner el varón ahora lo que tenemos que hacer es no morir como moramos ahora y se cae en el varón estamos jodidos lo bueno es que tenemos el alma del Drake encima del infernal pero bueno ya ha muerto el cariño la han cagado ahora se pueden hacer varón ellos solos no tenemos el jungla y sin el smite pues evidentemente vale que se la puedo hacer se la voy a hacer vale voy a baitar vale le tira para el polimorfius este hijo de puta como ocurre con la yumi tío es acojonante vale no se va a hacer el varón no pero ahí podía haber seguido yo creo ella vale buen escudo al final se me va a terminar haciendo pero es increíble tío increíble le ha hecho muy bien ahí Yasuo está aprovechando nosotros lo que tenemos que hacer es que ellos no vaquen ahora les tenemos que hacer la vida imposible ese heal sobra pero cuántas veces tiene esa mierda el puto Aphelios tío ves aquí el fallo de Aphelios cuál ha sido que se ha centrado demasiado en mi ulti ves es lo bueno vale de Lulu podéis baitear muy bien con ella con el tema de lo que os he dicho el tema de de la ulti ah por cierto algo que nos he dicho sin censar y ardiente tú cuando das una bonificación a tu aliado cuando das un escudo o algo le añade la bonificación de velocidad de ataque pues entonces no le tiréis la W y la E a un mismo aliado si en este momento por ejemplo yo le tiro la W la Yasuo y la E se la tira a Icarim para que tanto uno como otro tenga el efecto de mi incensario ardiente vale es un pequeño consejo así te hay que darle la W para que corra un huevo le pongo la E para que tenga otra vez el incensario ardiente cuidad hostia se ha metido a full loco vale le he puesto el escudo cuidado ahí ahí se ha motivado se ha motivado ahí lo siento mucho amigo pero no puedo hacer nada si intento hacer algo me matan y si perdemos dos varones no es nada worth vale aún así se ha llevado aquí el Yasuo así que perfecto salió bastante worth dentro de lo que cabe lo único que no está pushado así que nada lo único que podemos hacer es pushar top y mid entonces convertirá ahí está ahí está perfecto ahí esa ulti de Lul está muy rota por eso vale además con un boli fuá terminas haciéndolo invencible vale pues ha sido un GG chicos yo creo que la partida la hemos jugado la hemos jugado bastante bien sí que la he quedado en algún momento pero bueno yo creo que la hemos hecho bastante bien así que ya sabéis chicos si os gusta el like si no os gusta el dislike si tenéis alguna pregunta respecto a Lulú pues dejadme en los comentarios que os la respondo y nada más chicos un placer y hasta el siguiente y un poco más